André Pérez, por aquí estamos directamente desde Rancho JT Saludados compa Nene, compa Dani, compa Jacelón Nos vamos con esto, dice más o menos Dijiste y juraste, denme tiempo compa Peruzzi Yo te quiero mucho, dijiste y juraste Pero no cumpliste y después me olvidaste Y por eso ahora también te desprecio Como tú no hay tiempo, a mí me despreciaste ¿Para qué te hacías tantas ilusión? Si al fin decidiste dejarme y ni modo Te voy a decir, es que era poca cosa Pero mira cómo te ha quedado el loco Ya lo ves, te pasó Mira cómo hoy me gustas, pero ya no quiero más saber de ti Para qué te hacías tantas ilusiones Si al fin decidiste dejarme y ni modo Tú que te creías que era poca cosa Pero mira cómo te ha quedado el loco Y ya no ves ¿Qué pasó? Mira cómo hoy me gustas, pero ya no quiero más saber de ti Adiós, ahí quedó, saludazos, compa Chava